La Alcaldía del Municipio Libertador a través de Inamirret tiene para los merideños taquillas para que así puedan ponerse al día en el pago del aseo urbano. Tenemos con nosotros a Alexander Molina, Presidenta de Inamirret, y nos informa acerca de las taquillas que ha habilitado la Alcaldía del Municipio Libertador para que los merideños puedan acudir allí y cancelar la deuda que tienen pendiente para el pago del aseo urbano. Sí, efectivamente. El Instituto, por instrucciones precisas del ciudadano alcalde, ha querido incorporar nuevas taquillas para facilitarle el pago a los ciudadanos. En tal sentido, no solo le atendemos desde las instalaciones de la sede de la Alcaldía en la avenida Burdaneta, sino que también hemos dispuesto taquillas en distintas zonas, algunas fijas y otras itinerantes, como es el caso de la Biblioteca Bolivariana, ubicada en el centro de la ciudad, que beneficia a las parroquias, el llano, Sagrario, Área y Millas. También hemos hecho lo propio con la zona baja de la ciudad y tenemos una taquilla en la Plaza Bolivar de la parroquia, donde funciona el registro civil. Allí, pues, le facilitamos el pago a las personas de la parroquia Osuna Rodríguez, de Juan Rodríguez Suárez, de Domingo Peña y Lazo de la Vega. También hemos puesto taquillas itinerantes en algunos centros comerciales, que no son exclusivos para el pago de los locatarios de los centros comerciales, sino que cualquier persona, natural o jurídica, puede acercarse y hacer el efectivo pago del servicio del aseo urbano. Y recordarle a los ciudadanos que la única forma de garantizarles el servicio, es decir, la recolección de la basura, es que tengamos la contraprestación, que es el pago del servicio por parte de los merideños. Agradecemos las palabras de Alexander Molina, presidente de Inamirret, que entonces informaba acerca de estas taquillas itinerantes que la alcaldía Libertador ha habilitado en centros comerciales distintos puntos del centro de la ciudad y del municipio de Libertador, para que los merideños puedan ponerse el día en el pago del aseo urbano. Narcia Elgado, ULE Informa.